Música Desde la dirección nacional del Partido Comunista de Venezuela queremos saludar a las fuerzas democráticas de Chile a las fuerzas de la paz y del progreso en Chile que se anotaron una importante victoria este pasado domingo con el triunfo en segunda vuelta de la candidata presidencial ya presidenta electa Michelle Bachelet con una muy significativa ventaja frente a la candidata de la extrema derecha a la candidata de la fuerza de la reacción y de la traza y nos parece importante en ese sentido dentro de ese conjunto de fuerzas políticas y sociales de la paz y del progreso en Chile por supuesto saludar al Partido Comunista de Chile que ya previamente en la primera vuelta electoral salió con una cantidad importante de diputados y diputadas al Congreso de la República y que están al servicio de transformaciones progresistas que el pueblo chileno reclama desde hace años y que no solamente durante el gobierno que está culminando de la derecha en Chile sino anteriormente no se habían ejecutado y es parte de los retos que entendemos el próximo gobierno que se instala en marzo encabezado por Michelle Bachelet tiene el reto de cumplir y de impulsar desde Venezuela, desde el Partido Comunista de Venezuela le enviamos un saludo y un mensaje de respaldo, de apoyo y de confianza en la fuerza y en las capacidades del movimiento popular revolucionario y progresista de Chile en segundo ¡Gracias!